Esto no empieza bien Espérate el Jarvan Hostia Puto amo Puto amo Bueno muy buenas guachopinos como va la vida Te defiendes como gato panzas arriba Y me da miedo De verdad me da miedo enfrentarme a esa zona Suporteando en el equipo enemigo Me va a amar Confía en mi que tienes un fiddlesticks No confío pero esa zona Esa zona nos va a reventar Y ese Jarvan nos va a reventar La ultima vez que vi ese palo Jota jota recuerda la otra partida Que me hizo una triple Fue mágica A ver con Jinx que se sube Sara Que? Que se sube con Jinx? Tu la juegas a veces Hostia no me voy a dar cuenta La Q empiezo con la Q no? Si empieza con la Q Y que mas seo? La Q La Q es que no se depende Tío Pero 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 esto que es? Esto de depende que es? Osea que 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 No Esta forma de profesionalidad no La E la E Me he equivocado la E Pero si la E son los Los de estos Los bocados Esa Esa Nooo No sabe lo que revienta la E Eso La granada revienta? La granada revienta Ahora despues miro pro win Mientras este muerto que seguramente palmaré Y yo se me oye ahora? Y ya esta se te oye neologue Se te oye Sara por cierto Que te va a matar Uuuu Esto ya estoy en telepad Que rico Innecesario Totalmente Así se empieza una partida Dios mio Jota no me hubieras dicho que tu iba a dar de carry Pero 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 si es lo que has dicho Por eso te hemos dicho suerte Si esta bonito Mierda Yo estaba distraido Rubel pero lo bonito Y lo bonito es que este le me da de carry Nooo me tires polazo en la cabeza Es que Cuando te he visto con Jinx Yo pensé Vale Sara esta conmigo el de carry Pero es que no me he molestado No predivocado Grande Aaaaah Lo que no ha metido esa zona Vale Tenemos que jugar Tranquilito Tranquilito dice? Sabe lo que juega tranquilito Jota Nooo eso me falté a clase ese día Tu no te preocupes por los gankeos Durante años he conquistado la tecnica de babysitear 3 lineas a la vez Y que se quejen todos al mismo tiempo Es magia Que he hecho? Doy fe Ayy Se me acumula de trabajo Damos fe Damos mucha fe Que yo Pero Sona Pesad Ramsia Te ayudo? Bien Yo tengo muchas que herederes Ayudame Tengo casa sucia Nooo Nooo Que me he subido Que estas haciendo arriba? Donde estas? Que me he subido dos veces La Eje Que tenis que sacar el carro y eso Mira que te salta Tristana Y te mata Y te fustiga Y no se Todas las cosas que empiezan por eso Dios mio heche se ha gastado todas las potis Te lo puedes comer? No es que ese Dale duro dale duro Dale duro te lo puedes comer dale duro Te lo puedes comer Dale duro Estamos jugando al LOL de verdad Yo lo he tuneado Que tal? Lo he tuneado? Al LOL Lo he tuneado? Y salió la otra La zona, que coñazo de bichas Ahora si tengo comer Ahora ¿Qué? Cuando Sefiro ya cruza medio mapa Yo le he dicho que me he equivocado Vale Se perdona, se perdona Ha sido una equivocación Todavía seguís con lo de Sion Bueno que si seguimos Uno de vida Uno de vida Mira un chinzao Uy creía que estaba aquí abajo Quieto Quieto Es tuyo Quieto candemor Tranquilo Jota Yo barro la linea por ti Dame 8 segundos 7, 6, 5 Uy yo tengo 3 galletas 3, 2, 1 Tryhard Tryhard Cosa Nooo Ya esta bite Nooo Podemos borrar eso Por favor vuelva a saltar Sefiro Sefiro Tryhard Cosa Me voy He dicho Tryhard Cosa Tryhard Cosa Tryhard Cosa Tryhard Cosa No lo hagas, no lo hagas, no lo escuches Do it No 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 Morir yo No 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 Pero atrae al rango de la torre No, verga Sí, trae arcosas Pero lleva a million, lleva a million Que se muere, come tu million No, ni, no, ni Hostia, la torre Hostia, tío Hijo de mío ¿Qué va a pasar? Trae arcosas Trae arcosas Madre mía Están comentando aquí que han sanado El músculo del ano de una persona Guau El de Jarvan, ¿no? Jarvan se ha quedado con la cara de su hombre de invocado Como ha traigradeado, cabrón No tuviste que haberte tirado Pero a ver, la mata a la torre Totalmente worth it ¿Cómo que la mata a la torre? No La mata a la torre, no Jarvan Mira Jarvan las kills que llevan Pero digo en bot, hijo de puta Ah, en bot también En bot va a matar a la torre No, 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 lo mata Lo mata, lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Que traiga, puñetero Is that her? No tenía maná, tío No tenía maná Pero tienes lenguetazos Vale Mira a tu primo Deja a mi primo Lo reviento Uno pa' uno Oye, ¿qué me hago con tankens? No, no, no Tanque es cosa de tanque Tanque Estimate el humor Hashtag, Hashtag A ver Haré así Que si no me oyen Oye, tengo TP, eh Pa' cuando queráis A ver, yo vi un Vi un DNI Tres Dos Uno Trae hardcose en medio Esa Q Esa Q la he visto, eh Menos mal que he venido Yo sin mí no sé que harías, tío De verdad A veces Si es apoyo moral Pero si su apoyo moral No lo hubiesen matado Y no asusta que esa muerte A ver Estoy yendo pa' abajo Vale, vale Yo solo informo de que estoy abajo Vale, vale Tranquilo Creo que tiene un lugar Acuda a pasillo 5 A por zona A por zona A por zona Uy, casi la mango Uy, casi la mango Pero si Se lo ha llevado el super Pero eso casi la mango Se lo ha llevado el super Tú ven, farmea Que te suportero Oye, y un dragoncito ahí Estaría bien Pero eso sería jugar bien Joder, pero es que Ya que he bajado Venga, venga Ya que has bajado No, ya no Ya me enfadito No respiro A ver, se ha aprovechado Mi No, vuestra oportunidad De alguien Vamos a dejarle la oportunidad De propiedad indifera Pero quieres Pero me cago en tus muelas Pero aciértate en alguna W Oye, pero esto en ADE Tiene que pagar, ¿no? Eso tú metela Tú metela en ADE Y compras una sanguinaria Compras una sanguinaria A ver qué pasa Y un Guinsoo Eso como segundo o tercer objeto No, no, no Compras de primero Obviamente una sanguinaria De segundo el Guinsoo Ah, que viene Pues voy Eh, cuidado Yo ya tengo ulti Que estáis liandose No, 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 no No, no, no Hostia Hostia La tristona Esto es culpa tuya Una mierda Oh, no ¿Por qué no guardia? Mirad el lado a Wano Igual no tienen supports Hay supports Hay wards Muy bien Muy bien hecho Muy bien dicho Vamos Muélete Muélete No te quedes Muélete ¿Por qué no se muere? Gracias por el doble bufo Muchas gracias Ahora campeo Tranquilo Te tenías que haber robado los goles Cuatro, cero, cero La culpa es de support La culpa es de support No guardia Bueno, espérate Este señor tiene una doble kill Y doble bufo ¿Eh? ¿Dónde hay alguien para tirarle un cohete y fallarlo? ¿Medio? No, en medio tiene mucha vida Tío, me has obligado a comprar la piel de los wards Antes que el zonía Muy mal Muy mal Pero no se supone que era el support No se supone que era el support No se supone Vamos Ya, eh Pero no, no te vayas pa... Mierda Eh, chicos, bot no está, eh Voy para arriba, eh Voy para arriba No, aquí está, aquí está bot Pégate con ese Pégate con ese Viene suena tan bien Joder, no se supone que la ulti Yo puedo tryhardear, tengo pasión Venga, dale, dale ¿Y mi eficiencia por acojonamiento o qué? Madre mía, KS, ¿dónde? Cuidado Me están viendo, me están viendo, me están viendo Pero me están viendo muy fuerte ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Ande vas? Vamos, vamos, vamos Voy, 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 voy Buen trabajo Vamos, vamos Vamos, moco Eh, quiere salir mortal ahora Vamos Yo porque tengo pasiva Vamos, Jinx Ese, 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 cuidado Ese, ese ¿Para mí? ¡No! ¡Hostia! Que me he curado para morir con la leblana en vez de con la torre ¡No me he curado! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡La triple está presente! ¡Sigo vivo! ¡Hostia! ¿Yo por qué me he pillado este objeto de mierda? Reflexiono Ese, ese, por decirlo Oye, cara, el doble buffo hasta lo tiene mi midlaner, tío Pero tú, ¿qué coño se ha hecho? Yo me he hecho aquí con mi buil mercadillo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? ¡Ese, ese, ese! Da igual, yo le voy a tirar una ulti Va para allá Va para allá la ulti ¡Vamos, neologa, métete! Sí, sí, espérate, ahora Ahora voy ¡Vamos! Está bloqueado Es que no tengo ulti, tío Oye, está tirando para arriba, ¿no? Sí, los dos. El chino y el rey. El chino y el... ¡Oh! Pero sigo siendo el rey... Nabe, ¿por qué te estás acercando a mi cangrejo? No, hambre. No pasa nada. Aquí no hay nada. ¡A por él! Bueno, aquí está el carry. Oye, metete en mi botán. Ha llegado el carry. Ha llegado el carry. ¿Dónde está? No llego, no llego. Que voy, que voy. Illo, trae hardcosa, trae hardcosa. Trae hardcosa, trae hardcosa. Venga, venga. Metese ahí. Pero no hay que traer cosas solo. Que se nos muere. Sí, estoy tanqueando. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No, no, no! Vamos, vamos, a traer hardcosa. En 1000 laners nos vienen, nos van a matar, pero bueno. ¡Aaah, no, no, no! ¡Hostia! ¡No! ¡Tío! Soy retrasado. Soy retrasado. ¡No! Yo también. ¡Try hardcosa! ¡Try hardcosa! ¡Quita! ¡Soy retrasado! Eso ya lo sabíamos. La que nos lia abajo, tío. Pero es que la que nos lia abajo es un muy basta. Bueno, y la de arriba, no sé qué acuerdas. ¡Una la de arriba! Yo intentaba jugar bien, pero es que me... Yo quería pasarlo bien. Pero si lo estabas pasando bien. Lo estabas pasando bien. Ya voy 1-3, pero esto que es cuando hay muertos. A ver, chicos, al rojo. Eso. Me he tirado un cohete al rojo. Yo me lo estoy pasando de bien tirando cohete. ¡Está el rojo! ¡Guardiao! Madre mía. Igual era mejor ir a tirarlo ahí. Igual. Se ha visto de refilón el dragón, creo, eh. Que no, que no se lo están haciendo. Esto no está... Creo que se están haciendo. Ahora puede. Tengo miedo. Vale. Ese es el Jarman. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Hazme corto. Sí, sí, sí. Recibido. Roger, Roger. Aquí es peligro. Zorro rojo avisando a Cobra Azul. Hostia. Te ha quitado mucho ya, eh. Es ese bot. En 3 tengo salto. Esta gente da mucha mierda. En 1. Tengo salto. A ver, que la Tristana vaya a 6-1 no es mi culpa, ¿vale? Vale. Por supuesto que no. Ah, que va a 6-1. Oye, básicamente... Y nos saca 3 niveles. Yo solo digo que yo muerto una vez y mi mid laner de enfrente tiene 5 kills, eh. Jotlane. Bueno, Jota. ¿Qué? A ver, yo nada más que he muerto 4 veces, eh. Ahí me ha quitado la cuenta. ¿Dónde estás Ana? Nooo. ¿Qué he hecho? Ahí no sale tanto fedeo. Ah. Vámonos. Pero tío, es que nos inducís al suicidio. A mí es que... ¿Por qué me decís? A mí es que... Vamos a jugar tranquilitos. ¿Qué dices? Traigar. Traigar cosa. Voy para abajo. Traigar cosa. Que voy para abajo, eh. Traigar cosa. Se ahoga Jota, tío. Ah, pero casi ahí se ha filo. Eh... No sé. Ahora se da cuenta de que se ha muerto ahí. Pues sí. Mentira. Bugs. Bugs del juego. Es un efecto visual. Yo he muerto aquí. Me han matado. Oye, ese es Midlade, eh. O sea... Yo creo que la Leblanc viene. Yo también. Y aquí está Sinzao. Hostia. Pues sí que es verdad, eh. No es simplemente una creencia así artificial. Adiós. Neologa, tírate. No, no, pero... ¿Qué hace? Traigar cosa. Nooo. Pero dicho. Que ha salido bien. No, no ha salido bien. No, 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 no. No ha salido bien. No, 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 no. No ha salido bien. ¡CORRE! 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 ¡TRAIGO! ¡TRAIGO. ¡CORRE! Esto se hunde. Esto se hunde como el titel de mí. Madre mía. Yo para que he venido aquí. Hostia, yo lo voy. Vas a perder una partida. No, no. No, de verdad no. Gracias, Doc. Me ha salvado la vida. De nada. Voy para arriba. ¡Mi stop! Que el Jarbar no está tan fedeado. Oye, oye. El Doc me ha salvado la vida. Lo pilláis? Me podéis matar, ¿vale? Me voy de chat. Es que no entendí ni el chiste. O sea, había un chiste ahí, debajo de cincuenta capas de basura había un chiste. Tío, me muteo, me muteo, ¿vale? Vale, gracias, la humanidad te da la gracia. ¡Ah, no, vente! Me voy a dedicar a... me voy a dedicar a farmear. Yo voy a dedicar a farmear en una línea en la que no esté la cristiana que he fedeado. What? ¡Tú! Oye, pero a mi Lina no venga a farmear, que... Ah, vale, no, es tanto, es tanto. Ahora, te cambio la línea, ¿vale? Jejeje, bueno, yo le cambio la línea a Neolo. No, no, no. Tira para abajo. ¿No eres diamante? Venga diamante, venga diamante. Menos mal que soy jungla. Oye, no, pero... Pero, 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 pero... ¿Guacherón de la pradera? Oye, ¿quién se viene conmigo? Vente, 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 corre. ¡Ah, ah, ah! ¡No te avieses! ¡Vamos! No llego, no llego, se fue. ¿Qué, pues? Tú puedes, tú puedes. Volví, oye. ¿Tray hard cosa entonces? Creen en el poder de las cartas. ¡No! ¿Por qué salta? No, Fugero. ¿Tray hard cosa, no? ¿Tray hard cosa? Vale, vale. Vamos, dale a la tristana. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Soy faker, tío! ¡Adiós, me! ¡Te echaré de menos! ¡Me ha tirado una ulti aquí! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡No te menees! ¡Pero, pero, no te menees! ¡Mierda! ¡Jajaja! ¡El dragón, el dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Eres el primero! En decir, try hard cosas y soy yo la que muere. ¡Pues claro! ¡Eso va! Try hard cosas. Ya no voy a hacer más try hard cosas como vosotros. Siempre soy yo la que muere. Esto no estaba en mis planes. Esto... Este plan no me gusta. Pero bueno. Creo que el chino lo sabe. Llámame loco. No sé. Igual porque está yendo de frente a por vosotros. Venga, tírate, tírate, Sefiro. ¡Mierda! ¿Por qué me huelen? Try hard chino, try hard chino. ¡Vamos! Hostia, voy para allá. ¡Mátalo! 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 ¡Pero no! Si es que yo creo que lo oscuro. Si es que yo creo que tengo daño negativo. Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. ¡Vamos! 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 Es que eso es demasiado try hard para mí. Hostia, hostia. Oh, fuck, perdón. ¡No! ¡No! ¡Sala! ¡Sala! ¡Mala persona! Está a punto. ¡Venga, venga, robadlo, robadlo! ¡Joder, robad el buzo! ¡Joder, robad el buzo! ¡Joder, trago! ¡Joder, tú! A verte un niño conmigo. Estaba segura en mi barriga. ¡Joder, te estamos liando! Tengo la seguridad social. ¡Aaah! ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Qué me he perdido? Yo soy la seguridad social. Las SS. Estas perdidas. ¡Joder! Yo me he tirado un cohete en medio. Si le das a la zona, bien. Si le das a otro, pues... ¿A la zona? Bueno, a la zona está complicado porque no está ahí, eh. Bueno, pero es que yo creía que iba. Sí, sí. A ver, a ver. Sigue tus sueños. Si tú crees que tú me podías dar a la zona, pues adelante. Voy para allá, voy para allá. ¡Traes a la zona! ¡Traes a la zona! ¡¿Por qué no le doy a nadie?! Joder, esta era mi partida. No, esta no es tu partida. Ni la mía tampoco. A ver, hoy me ha servido para aprender una cosa. Venid conmigo. Que Jax no se juega. Voy, voy. Yo confío en ti. Sara, qué mágicos países nos vas a llevar. No sé, está Vale Blanc. Ya no está. A la gran montaña. No, no, vete, 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 puta, vete. No, no, voy, voy. Un momento. No, vete. Un momento. Se me ha llamado, se me ha llamado. No, bueno, vamos. Yo, yo si hay que ir, se va. No. Vamos a tirar la torre, vamos a tirar la torre. Vale. En ello estoy de acuerdo. Pero no. Uy. 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 No. Joder, soy nivel 9. Mira, estamos al mismo nivel. Cuatro segundos tiro ulti, eh. Uy, sí, como si fuera importante, ¿sabes? No sé, algo intimidarás. Oye, ¿y si? ¿Y si nos quedamos farmeando solamente y esperamos a tener? No sé. Si le hacemos. A minuto 25. No, me saques de aquí. Yo quiero matar. Vale, ¿te la entro? ¿Me la entras? Primero me comes, luego me la entras. Hostia. Os sube todo el mundo. Os sube todo el mundo. ¡Que suban! Que aquí lo espero. Es que es titanic. Sería para el なgw. ¡Uhhh! ¡Traes arcosas! Es que están aquí todos los esquemas. ¡Corre por tu vida! ¡CORRE por tu vida! ¡CORRE por tu vida! ¡CORRE POR QUÉ YO! ¡CLOOO! ¡CORRE POR QUÉ! Noooo. ¡CORRE TITANIC! estábamos muertas antes. Casi la teníamos. Yo veo penta. Yo veo penta. Sí, sí, yo también. Vamos. Venga, va. Esperadme, esperadme. No veo penta. No, no. No veo penta. No, no hay tanta penta. Leo, saca el diamante. Sacar el diamante en ti. Yo veo penta. Yo veo penta. Venga. No. 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 Como baitear a tus amigos, paso uno. Muere, muere, muere. Ole, muere. Jota, te ayudo, Jota. O. Doble. Hijo de. Bueno, me la lo importante es que no me las mangas esto es muy lenta, esta cosa es muy lenta estamos contra challenges, tío, que es esto, esto es injusto que injusticia hostia, hostia, me acabo de dar cuenta de una cosa la E de Jin se escala por AP creo que tenemos un próximo video interesante Dios mío, yo no te lo iba a decir, pero ese día, ese día me podré, no podré jugar pues nada, estoy barriendo bot, la puta escoba está barriendo bot buena escoba, deprimente a ver, no, 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 vete de ahí, me cago en la puta, no, no, paso, paso, ya no juego es que la forma que me entró el Jarvan, para matarme, ya es que, no, 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 no quiero que me abusen pero ostras, es que haber cosas, tío ostras, es que haber cosas eh, 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 el atún, chico nooo mirad, miradlo por el lado bueno, da el cohete está reportado borrar de la lista bloquear, que borrar no es para nada a ver, van a venir por aquí miradlo, miradlo, los que trae hadcosos son ellos ch, 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 ch dale, dale, dale jota, sabes que no que no podemos que está, que está Neolog ahí, que está Neolog ahí que podemos bueno, a lo mejor no adiós, Neon un placer conocerte oye, Neolog, ¿puedes pasar el gif este de un peresoso diciendo, nunca te reino? claro, por si va a estar follow your dream follow your dream, por favor nos hace falta todo vamos, Rubén, sigue, sigue, el chino creo que nada hay, eh, chino no, 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 no no, no, no tiene que haber ido tenías que haber la leblana si eres te he dicho, yo me hago un high, tío hostia, no me jodas bueno, al menos Yalvan se ha quedado chupeteado eso que la dignidad lo lleva seamos positivos no ha muerto, pero se ha quedado chupeteado, eh se ha quedado chupeteado, hay que pensar en lo bueno, en lo que nos une positivamente en la partida porque no se muere nadie en este juego la superpersona porque te tocas por las noches porque te tocas por las noches jajajajaja ¿Que tendres eso que ver? jajajaja jajajajajaja fyologes, tu lo estas viendo, yo lo estoy viendo jajajajaja dalei NAOOOOO Y no le pegan ni los chompes estos. Se ha llevado unos fantasmas así, ahí hay una Leblanc. He sido buena, eh, he sido buena. Vale, vale, tú no eres como Jota, menos mal. Pero yo que hago para que me tenga ese odio interno. Nada, nada, nada. Y yo estoy carrileando. Manco, una mierda. Estoy sacando el carrito. Joder, tú. Hostia, me tenía que haber quedado ahí. Es que tengo miedo de Leblanc. Yo tengo miedo generalmente. Y yo, cualquier cosa me deletea. Tírate, tírate. Tres segundos. What? No. ¿Por qué me has matado? No. Pensaba que te tenía mi barriga. Pensaba que te tenía mi barriga. Era mi hijo. El embarazo estaba avanzando. Mi aborto. No te sabes comer los mocos. He echado caca amarilla. ¿Qué? Aquí vemos un amarillo por parte de Neve. Tanto beber no puede ser bueno. Pues eso es. Rubén, no te mueras. Por favor. No. El Leite está ganado. No, no, no. Maldita sea. Muere, muere. Muere, muere. Yo te digo, el Leite está ganado. Sí, muere. Sara, muere. Sara, ven para acá. Te salvo, te salvo. No te fíes, no te fíes. No. ¿Por qué me chupas? Porque me gustas. No, es porque recibo más velocidad. Se están haciendo... Ya, 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 más velocidad. Más rápido. Más velocidad de lengua. Me tiro un cohete. Follow Jordi. Oh, fuck. Black. Nashor. Yo he intentado. Alguien puede buscar la música triste del Titanic. Tocada con una flauta mal. Se la pregunta y ya no es. Se está suicidando, tío, lo periodista. No, 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 no. ¿Sabéis que me deprime de todo esto? No, no, no. Sigo teniendo más muertes que Jota. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, y más que yo, o sea, yo se me voy a asistencia. Hostia, el top. Una aquí en la más reportada. Un momento, un momento. Perdona, ¿tú cuántas veces muerto? Un momento. Un momento. Fuera. Ya está, ya está. Se merece muerte por boca. Muerte por boca. Muerte por boca. ¿Dónde está Jota? Sal. No, caca, me voy. Fuera, de otro lado. Confía en mí. A ver, ¿dónde está? Distancia en el mapa, correcta. Igual, igual debería haber cogido un sub por más... No, fuera, fuera, fuera. No, no, no. ¿Por qué tanta gente va a robarme el blue? No. Qué poca gracia que tiene. No, mierda. Iba solito, ¿eh? No le hace falta. Iba solito. Ya sé morir solito. No sé qué hacer. Morir, como todo. No, no traigas de a mí. Pero mentira, mentira. Si va a comer. Na, 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 na. Na, na, na. Esta no es mi partida. Na, na, na. Alguien puede usar el hack para borrar partidas, por favor, de historial. Yo voy a dejar de grabar. Yo sería muy amable. A ver, ya la segunda la tomamos, en serio. La segunda vamos a tryhard, de verdad. Tryhard cosas de verdad, ¿no? No, no, la segunda no tryhard cosas. Segunda tryhard. Yo he cogido esto como idea de un vídeo, pero es que no. Ay, mira, me la dejamos. Veo penta. Veo penta. Venga, penta. Pero así no. Bueno, otra penta. Ahí va, ahí va. Esto me da mucho asco. Bueno, he matado a la peligrosa. He ganado. Venga, quedan cinco segundos. Malvada, peligrosa. Vale, jeje y sin ups. Hemos ganado. Llévate a la zona al menos antes de que acabe, ¿no? Bien. Muerto, por favor. A ver, ¿sabéis por qué hemos perdido esta partida, no? Porque no había ningún guiso, Jota. ¿Es verdad? Sin eso. No, 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 no. Así es porque vosotros nos inducís a la muerte. Y traes las cosas y soy yo la que muero. Estoy abandonada y ya está. Bueno, gente. Espero que os haya gustado la partida. Mi canal está en declive. Gracias a Jota. ¡Dale like! ¡Suscribirse más a vuestras colegas! ¡Dale amor a Doc, por favor! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!